Buenas tardes a todos chicos, gracias por acompañarnos en esta deliciosa receta de muffins de manzana y canela. Vamos a esperar que se conecten, saludos desde Chile. Ah, y allí me están colocando. Hola, hola a todo el equipo de Sam Academia y Tienda Pan. En la tarde de hoy vamos a preparar unos muffins de manzana y canela, así que con la mejor energía vamos a recibir a la maestra que nos va a estar acompañando en la tarde de hoy, Alejandra Jiménez. Hola, hola a todos, espero que estén muy bien desde su casa, conectados y esta tarde le tenemos una receta súper fácil, deliciosa, súper nutritiva para que la hagan en casa. Recuerden que si la van a hacer a par con nosotros, entonces primero horno precalentado, 175 grados y las manzanas previamente ya sea picadas o ralladas, como las tenemos acá. Listo, la lista de ingredientes la encuentran disponible en Tienda Pan, excepto las manzanas y los huevos, pero con gusto pueden escribir para solicitar el pedido a domicilio. Y vamos a tener la compañía de nuestras maestras en la tarde de hoy también para ayudarnos a contestar preguntas. Súper, listo, entonces esperemos pues que todos tengan todos los ingredientes listos, ya pesados, organizados, ya les dije, el horno precalentado, su bandeja, ya lista, sí, la bandeja y los capacillos. Listo, si no tienen el número 6 lo pueden hacer en el número 5, simplemente que les van a salir un poquito más de cantidad de moldes. Listo, de resto nada más. Súper, a la manzana le colocamos algo si se nos oxida, ya nos están preguntando por allí. Le pueden agregar un poquito de limón si quiere que no se les oxida, ¿listo? Listo. La patica de limón, si no, no hay problema porque es súper fácil, súper rápido, entonces vamos a trabajar rápido y no hay necesidad, ¿listo? Bueno, entonces comencemos por el primer paso. Listo, vamos a por el primer paso que sería, les voy a decir los ingredientes, ¿listo? Para que tengan en cuenta. Entonces tenemos azúcar, ya sea común o si quieren azúcar morena mucho mejor porque así les va a quedar de un colorcito ya más marroncito. ¿Listo? Entonces si quieren hacerlo con azúcar morena, súper bien, si no con azúcar blanca o azúcar común. ¿En la misma cantidad? La misma cantidad, ¿listo? Acá tenemos harina, ¿sí? 312 gramos o 315 gramos. Acá tenemos junto con la harina tenemos la nuez moscada, ¿sí? La canela, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal, ¿listo? Los dos huevos que necesitamos, huevos AA, nuestros 65 mililitros de leche o un cuarto de taza, es aproximadamente lo mismo. Las dos manzanas, en este caso yo las rayé, es mucho más rápido. Acá tenemos la mantequilla ya fundida, 100 gramos de mantequilla, ¿listo? Y adicionar la esencia que le quieran agregar, en este caso voy a usar una pastaroma de vainilla, entonces la que ustedes tengan en su casa está súper bien para realizar. Y vamos a necesitar un recipiente grande, un batidor de globo, ¿sí? Y pues una espátula. Ok, por allí me están colocando que no se escucha, porfa me colocan manito arriba si se escucha bien para poder continuar con la receta. Listo, ¿sí se escucha? Bueno, entonces alguna duda de los ingredientes, acá tenemos la mantequilla ya fundida, si no tienen mantequilla lo pueden cambiar por aceite la misma cantidad, entonces si no tienen mantequilla 100 gramos de aceite. Listo, acá tengo la manzana ya está rayada. En este caso es manzana verde. Verde, pero pueden utilizar la que tengan en la casa, ¿listo? Si tienen roja o si tienen una roja y una verde, también. Ok. La roja les va a quedar un poquito más dulce y la verde pues va a ser un poco más así. Súper. Es la que quieran. Listo. Listo. Entonces acá ya tenemos el azúcar, las cucharitas medidoras, que sí les recomiendo mucho tener un jueguito como este, ¿listo? Para que ustedes puedan pesar o medir lo que es el polvo de hornear, en este caso que pesamos acá la canela, el polvo de hornear, la nuez moscada, la sal, ¿listo? Para que es mucho más fácil hacerlo con este tipo de cucharitas medidoras. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Listo? Para empezar lo que vamos a hacer es, primero que todo acá tengo el azúcar y en este azúcar voy a añadir los dos huevos. Entonces, siempre que vayamos a trabajar con el huevo, hay que cascarlo aparte, ¿listo? Para rectificar que esté bien. Aquí está el azúcar. El azúcar y un huevo, voy a añadir el otro. Todos los demás secos están por acá. En los ingredientes secos recuerden que tenemos la harina de trigo, la sal, el polvo de hornear, el bicarbonato, la canela y la nuez moscada. ¿La nuez moscada es opcional? Es opcional. Si le quieren colocar la nuez moscada se puede, si no solo jengibre, si quieren solo jengibre, si tienen jengibre también lo pueden hacer. Ya es como para agregarle pues un gusto ahí. Listo, entonces que tengo acá, azúcar y huevos. Esto lo voy a empezar a mezclar. Miren que es súper fácil. Yo estoy tratando de hacer las recetas más fáciles. Que estén súper rápidos para que lo puedan hacer en su casa con todos. No solamente una persona, sino que pueden participar toda la familia. Entonces, por eso en este caso ya han visto que he hecho varias recetas que es con batidor. Listo. Entonces, acá voy a agregar a los huevos y el azúcar, voy a añadir la leche. Listo. Si no quieren leche entera pueden usar leche lactosada o alguna leche vegetal. Entonces mezclo. Aquí en este paso voy a agregar lo que es mi esencia, la que quieran. En este caso ya saben que voy a usar la guastaroma de vainilla que me encanta. Entonces voy a agregar una cucharadita. Listo. Una cucharadita que equivale a 5 gramos. Ok. Lo estamos haciendo con batidor de mano. Para que puedan ver que no necesitamos batidora para realizar esta preparación. Además es una receta muy versátil que le sirve tanto para merendar como para desayunar. Listo. Entonces miren, ahí es solo integrar los ingredientes. Ok. Y acá voy a agregar mi mantequilla que ya está fundida. Listo. No está caliente. Está fundida. Está fundida pero no está caliente. Listo. Lo voy a agregar. Voy agregando. Poco a poco. Un saludo a todos los que nos están viendo desde Colombia y desde fuera de Colombia que por allí ya recibí mensajitos de varios países que he dicho que están disfrutando de estas recetas en vivo. Estamos en el primer paso. Si acabas de llegar no te preocupes que este video va a quedar en nuestro perfil durante 24 horas. Y luego lo van a encontrar en YouTube. Estamos en el primer paso. Ya les vamos a dar un recuento para que no se pierdan ningún paso. Listo. Entonces voy a ir mezclando solo. Integrar ingredientes, recuerda. Listo. Hay las personas que nos están haciendo acá también a la par con nosotros. Súper chévere. Después nos manden esas fotos tan bonitas. Sí, hemos recibido un mundo de fotos siempre que se termina el taller. Hay muchas personas que lo realizan con nosotros. Ah, mira, desde Miami, Nueva York, desde Valencia. Ay, qué chévere. Aleja. Lo importante es que se laven muy bien las manos y que se queden en casa. Entonces hasta su casa llega la transmisión de Sam Academia con nuestras recetas. Listo. Y si desean pedir los insumos a Tienda Pan, pueden preguntar a ellos sobre el valor del domicilio, ¿vale? Ellos les brindan toda la información sobre el valor del domicilio. Claro, las personas que estén acá en Cali lo pueden hacer. Acá voy a agregar la manzana. Listo. Si utilizamos gui, ¿también es la misma cantidad? Sí, lo pueden hacer. Otra cosa que le pueden agregar son nueces o almendras. Listo. Aproximadamente unos 80 gramos. O si quieren pasas, arándanos secos también. Listo. Entonces eso lo pueden hacer también. Listo. Entonces en esta mezcla que tengo, tengo azúcar, en esta mezcla las personitas que acaban de llegar, tengo azúcar, los huevos, luego agregué lo que fue leche, la esencia y leche esencia, la mantequilla y ahora agregué la manzana que yo la tengo rallada. También puede ser picada. También puede ser picada, si la quieren hacer con cáscara, también se puede. Listo, con mucha más fibra. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tamizar nuestra harina con los otros ingredientes secos. Ok, y en este momento sí le vamos a agregar la harina, que nos estaban preguntando por allí si ya se la habíamos agregada. No. En este preciso momento se la vamos a empezar a agregar. Listo. Lo tengan ahí en cuenta. Esto es bien importante. Si ya hicieron este paso, cuando hicieron su alistamiento, pues ya no lo tienen que hacer. Listo. Sino que les quiero mostrar, como siempre lo tenemos ya listo, pero les quiero mostrar para que ustedes lo puedan ir realizando también. Ok. Nos están preguntando cómo preparaste la manzana, si tú le echaste limón o simplemente le quitaste la cáscara. Simplemente le quité la cáscara y la rallé. Listo, por la parte más grande. El rallador tiene una parte más finita. En este caso le hice por la parte más grande. Listo. Y acá lo que estoy haciendo es integrar. Y si quieren hacer esta receta, ponerla en un molde o en una refractaria, también lo pueden hacer. Listo. Entonces, si ustedes ya ven que se integró toda la harina, vamos a colocar, vamos a ir agregando la segunda parte. Listo. Qué delicia. Y que la nuez moscada y la canela le aportan un sabor y aroma que combinando con la manzana es espectacular. Claro que sí. Entonces, si le quieren agregar, ya les dije, ¿no? Frutos secos, pasas, aranda, los nueces, almendras, lo pueden hacer. Listo. 80 gramos de cualquiera de esos. ¿En qué momento? Al final. Al final. Cuando ya agregue, calla todo. Lo van a ir mezclando, miren que es muy suave, no necesito hacer fuerza, no se van a cansar del brazo, ¿sí? O cada parte la puede hacer un miembro de la familia. Entonces, una, una, unas personas mezclan el azúcar con los huevos, el otro la harina. Mezclan. Y así van trabajando todos. Nos preguntan si se puede reemplazar la harina de trigo. Claro que sí, la pueden reemplazar por alguna harina saludable, puede ser almendras, avena, arroz, ¿sí? Para que les funcione y ya les queden, pues, unos moquins saludables o ya integrales si los quieren mezclar. Ok. En caso de utilizar frutos secos, ¿nos recuerdas, porfa, el gramaje? 80 gramos. 80 gramos. Ya sea de nueces, ya sea de macadamia, almendra, pasas, arándanos, lo que quieran. ¿Listo? Eso ya es a gusto. Entonces, miren, ahí ya quedó nuestra receta. Súper fácil. Mirenla ahí. Consistente. Sí, miren. Sí. Me quedó. Súper. Y ya la vamos a pasar acá a nuestros... De esencia utilizamos 5 gramos también, es opcional. Se puede utilizar leche deslactosa. Sí, pueden usar leche deslactosa. Claro que sí. Para agregarlo ya en esta. Y acá tenemos los capacillos. Acá tengo los capacillos que son más grandes. Listo. En caso de que no tengan el número 6, ya saben que pueden usar el capacillo número 5. Entonces les van a salir un poco más de moquins. Listo. Para agregarlos acá, pueden colocar la mezcla en una jarrita e ir agregando a cada molde. ¿Sí? O si quieren con una manga. Listo. Entonces, como les quede más fácil, como gusten. Ok. Listo. Para los que se encuentran en la ciudad de Cali, pueden pedir la lista de insumos y se las llevan a domicilio. La tienda tiene disponible las presentaciones mínimas de los productos. Entonces es muy importante que vean en el perfil de Tienda Pan por cuánto gramaje viene el producto y de esa forma saber si lo deseas pedir. Claro que sí. También si tienen en la casa una cuchara de helado, también pueden agregar a cada molde. Esta mezcla puede servir para torta, hacer una torta en receptaria. Sí, claro que sí. Entonces ahí vamos agregando. Con la jarrita, pues como la mezcla es bien consistente, les vamos a demorar más. Si tienen una manga, ahí vamos a ocupar menos tiempo. Listo. O con la cuchara. Si ustedes los quieren pesar, también para que todo les salga iguales, también lo pueden hacer. Listo. Listo. Voy acá a ayudarme con esta espatulita. Y en caso de hacer una torta, sería un molde de cuánto? Un molde de media libra. Un molde de media libra. Lo pueden hacer. Listo. Entonces si ven como vamos acá añadiendo. Este paso también lo puede hacer otro miembro de la familia. Los niños. Están ahí a esta hora ya libres. Ya salieron de las, de su colegio virtual. Entonces ahí también para que se entretengan. Ok, vamos a ver cuántos muffins nos salen de esta preparación. Más o menos cuánto debe de pesar cada uno, como para tener allí la referencia. Bueno, cada uno va a pesar entre, entre 45, 50 gramos. Si los van a pesar. Listo. Voy a voltear hasta donde. Y ahorita les hablamos sobre el tiempo de horneo, la temperatura. Claro que sí. Si es en la torta que vamos a hacer, cuánto tiempo sería la torta. Claro que sí. Ahora les especificamos bien, les resolvemos todas las dudas que tengan. Las personas pues que lo están haciendo en este momento también con nosotros. Ya les dije cuando empezamos el, la transmisión, que era a 175 grados. Y aproximadamente unos, unos de 15 a 20 minutos. Ok. Si deseas reemplazar el azúcar, para las personas que tienen diabetes, puedes utilizar dolcerra en la misma cantidad. Pueden usar dolcerra y también les tocaría cambiar la harina. Así, con la harina. Y también la mantequilla. Listo. Voy a definir acá un poquito más. Justo, justo salieron los 12. Acá tenemos 12. Sí, yo creo que salen 12, 13. Eso también depende mucho del capacillo, como ya les dije. Este capacillo no requiere dubor, no se le coloca dubor. No. También lo pueden hacer en el molde, sin el papel, pero entonces ahí al moldecito sí le deben agregar dubor. Ok. La dolcerra no le altera el sabor, Aleja, nos están preguntando. Pues la dolcerra tiene su sabor, sí, como todos los endulzantes, pero no es tan marcado, no te deja el retrogusto tan marcado. Y que es especial para pastelería y panadería. Que es especial para pastelería, sí. Entonces el resultado va a ser muy similar a cuando estamos horneando con azúcar normal. Listo. Entonces. Y en caso de hacer los muffins saludables, en vez de mantequilla, podemos utilizarla aquí. Pueden usarlo, pueden usar aceite o pueden usar margarina de canola. ¿Mantequilla de maní se puede? Mantequilla de maní también. Mantequilla de maní, así. Qué delicia, así van quedando. De hecho salieron 12, exacto. 12, sí, porque es más grande la A. Aquí qué es lo que tengo, tengo un poco de azúcar morena y canela. Listo. Que le voy a agregar acá encima. Qué delicia. Un poco. Ya si ustedes tienen nueces en su casa o almendras trituradas, le pueden agregar encima. Y hace una corteza súper rica y va generando... Se ve muy bonito la terminación que se ve. Se pueden hacer también con peras, peras y manzanas. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Ay, qué rico. Le pueden hacer con pera y le pueden agregar para saborizar la pera Williams que vendemos en Tienda Pan. Es saborizante. Súper rico, súper recomendado. Te deja el sabor a pera impresionante. Súper real. Ay, súper. Entonces aquí ya nos vamos a ir al horno. ¿Listo? Aproximadamente entonces entre 15 y 20 minutos. Entonces voy al horno. El viernes tenemos el brazo gitano de frutas con la empresa Le Zafre y el chef Manuel Torres. Y el sábado, que me escribieron muchas personas, muchas gracias por sus mensajes. Tenemos nuestro primer taller virtual con cupos limitados. Aprovechen el 50% de descuento y espero sus mensajes por interno. Tanto por Instagram, por WhatsApp. Voy organizando un poco, limpiando ahí la mesa. Allí vamos. Muy importante siempre tener orden. Tener orden, ir limpiando todo porque si no, muy rico la cocina, pero me la dejan que ya no quieren volver a entrar a la cocina. Entonces es importante ir listo. Limpiando. Este sábado vamos a tener el taller virtual con el mousse de maracuyá. Y el postre de Milo ya prontito les voy a tener la información de qué día está planificado. Listo. Sí, entonces ahora... Aprovechen, aprovechen de hacernos las preguntas en este momento. Todas las preguntas que tengo. Ok, ¿a qué temperatura nos están preguntando y el tiempo? Entonces tomen nota. Listo. Entonces temperatura y tiempo, 175 grados, aproximadamente entre 15 y 20 minutos. ¿Qué quiere decir entre 15 y 20? Entonces a los 15 minutos van a abrir el horno muy suavemente y van a rectificar si ya está. Listo. Si ustedes los ven muy pánidos o muy brillantes en la parte de arriba, quiere decir que les falta. Listo. Entonces le vamos a contar el tiempo otros 5 minutos más. Y en caso de hacer la torta en el molde... Y en caso de hacer la torta, que sería una torta de media libra, entonces ahí sí le vamos a dejarlo aproximadamente media hora. Listo. La misma temperatura, 175. Ok. Y por acá nos preguntan sobre el saborizante que nos decías de pera. Se llama pera Williams. Listo. Para que tengan en cuenta los que quieran trabajar cualquier receta que sea de pera, porque la pera es muy difícil de sacarle su sabor, pues que sea tan marcado. Entonces es excelente tanto para pastelería, o sea, para pasteles y cupcakes. Es muy buena también para postres fríos. Listo. Para postres. Entonces si van a hacer un mousse, una panacota, todo esto les va a servir. Y la pregunta que más me han hecho por acá. ¿Cuál es la diferencia entre los muffins y los cupcakes? Listo. Entonces vamos a hablar de esa diferencia. Listo. De los muffins y los cupcakes. Porque mucha gente piensa que es lo mismo. Son muy parecidos. Es como decir el primo hermano. Son familiares. Los dos vienen de Estados Unidos. Y lo que pasa con los cupcakes es que se utilizan para, digamos, para celebrar tanto cumpleaños como algún festejo. Y siempre van decorados con una crema. Y ustedes vieron que se le ponen grajeas, con más frutos secos. Se trabaja pues con diferentes boquillas, colores. Con fondant también. Se le pueden agregar muñequitos ya hechos de mazapán y todo eso. Entonces como que deja volar un poco más la imaginación. Listo. Y en cuanto a los muffins. Son un poco más grandes en su tamaño. ¿Sí? Se utilizan para desayunar más que todo. ¿Sí? Y pueden ser salados o dulces. ¿Listo? Y con bastante cantidad pues de nutrientes. ¿Listo? Entonces en este caso que hicimos uno con manzana. Entonces nos va a aportar pues ahí todos los nutrientes de la manzana. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Se pueden, sí, como les dije, se pueden hacer también de sal. Muchas veces utilizan jamón, quesos, tocineta para hacer esta preparación. Y su masita va a ser un poco más tipo panecillo. ¿Listo? No va a ser, digamos, tan esponjosa como en el cupcake. Que crece y buscamos como una terminación que sea súper esponjosa. ¿Sí? Sino que en el muffin, digamos, si ya le vamos a agregar tocineta, quesos y todo esto. Pues va a ser una masa, sí, súper rica, súper húmeda. Pero un poco más, digamos, más fuerte, abraza más la masa. Ok. Entonces aclarado ese punto, continuamos con. Si vamos a utilizar otras frutas, por lo menos me estaban colocando fresas. Fresas. Listo. Si las fresas, si las deben calar o llevarlas a cocción previamente, como si estuvieran haciendo una salsa o una mermelada. ¿Sí? Para que la fruta le salga pues todo su sabor, su color. Y no me vaya, no se vaya como a envejecer en el horneo, que es lo que muchas veces pasa. Porque si agregamos pues una fresa, sí se va a ver muy bonita en cuanto la agrego, acá fresca. Pero ya en el horneo se va a oxidar y va a soltar su agua y así la preparación. Primero la fresa va a perder como su sabor, no se va a ver tan bonita y se va a ver como envejecida. ¿Listo? Ok. Entonces sí la debemos cocinar previamente y ya cuando ustedes tengan su salsita, puede ser solo de fresa o de frutos rojos o de frutos amarillos, ya lo pueden agregar esta mezcla a su masa pues de muffins o de cupcakes. ¿Listo? Ok. Que ya esté fría, ¿no? No caliente. Ok, entonces nos recuerdas porfa en caso de tener una persona que sufra de azúcar, cuáles elementos podemos reemplazar, como la margarina, la mantequilla, el azúcar. En este caso nos vamos a cambiar varias cosas, no es solo el azúcar. Si lo quieren libre de azúcar, entonces vamos a reemplazar todo el azúcar con la dulcer. ¿Listo? Que en este caso ya sería un cupcake o un muffin libre de azúcar. ¿Listo? Más no es apto para un diabético. ¿Listo? Porque no es solamente el azúcar lo que le hace daño a un diabético, sino varias cosas. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, si ya lo quieren hacer saludable, le pueden sustituir una parte de la harina por avena, nojuelas, harina de avena, harina de coco, harina de almendras, harina de arroz. Todo ese poco de harinas saludables que existen, pueden hacer su mezcla y también ya sería un muffin saludable y con grandes cantidades de alimento nutricional. Y aparte también los vamos a trabajar, si lo quieren, pues para un diabético, lo vamos a trabajar o con aceite, ¿sí? Ya puede ser un aceite de girasol o canola o pueden también utilizar la margarina de canola. ¿Listo? ¿Y la harina de trigo se puede reemplazar al 100%? Al 100%, o sea, la misma cantidad que en esta receta la pueden reemplazar con su harina que prefieran integrar. ¿Harina de garbanzo? De garbanzo en su totalidad, ¿no? Porque la de garbanzo es un poco fuerte. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que no es solamente un tipo de harina saludable, sino hagan su propia mezcla y los invito para que en ese tiempo que tienen, que están en sus casas, busquen, si les interesa pues el tema saludable, busquen las propiedades de cada tipo de harina vegetal. ¿Listo? Cada harina saludable, busquen sus propiedades, que aporta, hagan una cata para saber los sabores, hay unas que son más dulces, tienen más grasas, otras aportan más, digamos, proteína, pero en este caso hay unas que son amargas. Entonces sí deben hacer su testeo y investigar bastante, los invito a leer mucho, para que sepan las propiedades de cada cosa. ¿Listo? Y también para si cuando queramos consumir algo saludable, ya realmente sepamos que es saludable. ¿Listo? Ok. Si vamos a hacer la fresa calada, como nos comentaste, ¿se le coloca azúcar o sin azúcar? Si ustedes quieren le pueden agregar una, dos cucharaditas de azúcar o si no la ponen simplemente solita, ¿sí? A cocinar. Con un poquito de agua si la fruta es muy seca. ¿Listo? Si no, así solita la fresa, le pueden agregar una cucharadita de azúcar como para que ayude a soltar los jugos de la fruta. Y ya la pueden utilizar cuando ya hierva, ya esté bien suave. Por acá nos preguntan si podemos utilizar xilitol y qué función hace. El xilitol lo pueden utilizar, pero tienen que mirar que porque a veces puede ser laxante. ¿Listo? Entonces sin mucha cantidad también. ¿Listo? Entonces tienen que tener cuidado, investigar mucho porque hay muchos endulzantes, ¿sí? Hay algunos que son, sí, saludables. Hay otros que es puro mercado y que simplemente engañan al páncreas, que es el que sufre ahí cuando consumimos estas cosas dulces. ¿Listo? Ok. Por aquí nos están colocando. ¿Me salieron 18 más pequeños? Ajá, claro que sí. Si lo saben en el capacillo el 5, te van a salir más. ¿Listo? Como les dije. Entonces de los pequeños, 18, entre 15 y 18 les puede salir. ¿Estos capacillos no llevan dubor? No. Los capacillos no llevan dubor. Ya si lo van a hacer en un molde, en el mismo molde se puede hacer, pero sin el papel. Si le tienen que colocar a cada huequito o a cada moldecito que vayan a utilizar, el dubor. ¿Listo? Para que no se les vaya a pegar. ¿El azúcar se puede reemplazar por miel? Sí, lo pueden utilizar por miel. Tanto sea de miel de abeja, miel de yacón, miel de agave, pueden usarlo la miel. ¿Listo? Sí va a quedar un poco más apelmazado, no va a crecer tanto, pero sí se puede usar. Ok. ¿Sí se pueden rellenar? Claro que sí, los pueden rellenar. Los pueden rellenar con, no sé, queso crema, no sé, mantequilla de maní, no sé, algo que se les antoje, pues ahí que combine muy bien. Con la marzana les quedaría súper, ¿listo? Ok, por acá dicen. Si voy a reemplazar la harina por avena, ¿la puedo reemplazar en hojuelas? En su totalidad no, preferiría hacer una parte, la mitad de hojuelas y la otra mitad, ya sea la misma hojuela que tienen acá, se la puede triturar o la puede procesar un poco más para que ya le quede más polvito y utilizar mitad y mitad, porque si no ya va a quedar como estilo, muy seca como estilo galleta. ¿Sí? Ah, y si los hago de calabaza. También lo pueden hacer de calabaza, la rallo. ¿Cambia el tiempo de horneo? Depende, si la calabaza ya está cocinada, es el mismo tiempo. También, si ya está, si está cruda y si está muy grande, si la picas grande, sí debe hacer un poco más de tiempo de horneo, ¿listo? Preferiría que la rallaran y ahí sí ya. O pueden agregar ya la calabaza cocinada. ¿Y si lo vamos a rellenar, sería antes o después de colocar en el horno? Después, ¿sí? Después, o digamos si les gusta manzana con chocolate, manzana con caramelo, también le pueden agregar caramelo cuando ya salga del horno, sea súper. ¿Y a esta misma receta simplemente le puedo reducir el azúcar? Sí, le pueden bajar el azúcar y recuerden lo que les dije, la manzana roja es mucho más dulce que la verde, ¿listo? Entonces, si van a usar manzana roja, mérmele aproximadamente unos 30 gramos, 30, de 30 a 50 gramos, ¿listo? De azúcar. Ok. Que no les vaya a quedar tan dulce. ¿Se le puede colocar chips de chocolate? Claro que sí, eso ya es opcional, ya es... Eso ya es gusto. Sí, ya es gusto. Ah, bueno. Ya es donde le quieran agregar. Listo, entonces aprovechen y háganme allí todas las preguntas, mientras les voy contando que mañana miércoles vamos a tener el taller de buñuelos y almohábanas con la chef Marisol. El jueves nos acompaña Angie con el taller de galletas Choco Chips. Y el viernes un taller delicioso de brazo gitano de frutas en compañía de la empresa Le Zafre. Y el sábado nuestro primer taller virtual de Muz de Maracuyá con cupos limitados. Escribanme al interno de Instagram y WhatsApp para brindarles toda la información. Claro que sí, entonces para que se apunten, ya saben, a la clase virtual el sábado o a nuestros otros talleres que tenemos en la tarde. Para que primero, si no tienen las cosas, pues con tiempo lo piden a Tienda Pan, para que les llegue la casa y puedan hacer sus preparaciones. Bueno, entonces continuamos con las preguntas. ¿Se puede utilizar zanahoria? Pueden utilizar zanahoria. Claro que sí, la misma cantidad. Entonces serían aproximadamente dos tazas de zanahoria. Ah, listo, por allí. Pero nos está colocando, yo quiero muffins, aleja. En los mandos, en los mandos. Ah, bueno. Cuéntanos un poquito qué es el Dubor, que tenemos varias personas que nos han preguntado. El Dubor es un desmoldante, ¿sí? O un antiadherente, como decía el profe ayer. John. John, que le está diciendo que él crea como una capa antiadherente para que no se pegue tanto, pues. Ayer él estaba haciendo pan y hoy estamos haciendo, digamos, torta o cupcakes o muffins. ¿Listo? Entonces es una, es un, es una emulsión vegetal. ¿Listo? Es un producto importado, es un producto alemán. La presentación, pues, original es como un galón así gigante. Entonces, pues, en Tienda Pan ya lo consiguen ya porcionado. Sí, también lo venden en spray. No sé si tengan disponible todavía unidades, pero sí lo he visto también en spray, que es lo mismo. Ok. Si hacen sus pedidos a Tienda Pan, ellos les van a despachar la mínima cantidad del producto pesado. De esa forma ustedes pueden solicitar lo que necesiten, bien sea para realizar esta preparación o la de los talleres pasados que hemos tenido. Para que tengan en cuenta y rectifiquen muy bien si ya tienen algunos ingredientes en la casa para que pidan los que les hace falta. O si ya están las publicaciones de varios talleres, si quieren hacer varios talleres, hagan un solo pedido para que no estén haciendo domicilios constantes, sino que así se ahorran el precio de un solo domicilio. Ok, entonces para los que desean visualizar nuevamente esta preparación, va a estar en nuestro perfil durante 24 horas y luego va a estar disponible en YouTube. Vamos a ver, nos están preguntando sobre el bicarbonato, cómo se maneja junto con el polvo de hornear. Listo, el polvo de hornear pues te ayuda pues a que crezca la mezcla, pero él necesita como un refuerzo ya que le estamos añadiendo manzana. Ustedes vieron que la mezcla es bien pesadita, entonces en este caso voy a usar el bicarbonato para que me ayude a crecer un poco más. ¿Listo? Ok, en este caso no calamos la manzana, simplemente... No, voy a mirar acá el otro. Bueno, entonces mientras Aleja va a ver cómo están nuestros deliciosos muffins, síganme haciendo las preguntas. Entonces, para que me escriban por la mensajería interna de Instagram o de WhatsApp. Para brindarles toda la información del taller virtual tenemos el 50% de descuento, así que pueden aprovechar de escribirme si les doy toda la información. En este caso estamos utilizando capacillos número 6, sin embargo Alejandra nos comentaba que si no tienen el 6 pueden utilizar el 5, entonces les salen un poquito más de muffins. Crecieron súper bien, si les falta la cocción. No sé si Nati quiere venir para que los vean. Vamos. Porque ya pasaron 15 minutos. Y que no se nos vaya la señal. No, si no pasa ahora, Jorge. Vamos acá. Vamos a tener acá la luz. No sé si el caso, si quieres... Uy, crecieron bastante. Sí, pero pues ahí les falta, si se ve, están todavía blanquitos, entonces les falta la cocción. Ah, listo. No se nos cuenta, eso. Listo, entonces por aquí estoy leyendo todas sus preguntas. Claro que sí las estamos respondiendo para que no se queden con ninguna duda. Recuerden que si tienen alguna duda durante el proceso, después de hacer este en vivo, me pueden escribir y también con mucho gusto les contesto. Nos están preguntando la diferencia de pastaroma, esencia, pues más suave, más líquida, más cremosa. Listo, la pastaroma casa. Ah, listo. Entonces mientras aleja. Yo voy a ir picando acá unas para ponerles encima. Adivina quién nos va a estar acompañando el sábado en el taller virtual, que ya hizo la consignación Paito. Ay, nuestra columna estrella Paito. Está muy juiciosa haciendo las preparaciones, qué alegría que nos vas a acompañar en este nuevo proyecto. Entonces, bueno, vamos a hablar de las pastaromas. Bueno, de la pastaroma. La pastaroma es, primero pues tiene la vainilla natural, ¿sí? Es una pasta, como decir, una pasta de vainilla o un concentrado de vainilla, ¿sí? No es esencia, es una pasta. Entonces, ustedes no sé si notaron, es mucho más espesa, no sé si ahí se alcanza a ver, ¿sí? El olor es totalmente, eh, mucho más aromático que una esencia, ¿sí? Y me va a realzar mucho, pues, las preparaciones. Listo para que pongan en cuenta ustedes eso. La esencia, pues, hay algunas que son a base de grasa o de aceite o a base de alcohol. Las que son a base de alcohol no son muy buenas, no las recomiendo porque al entrar al horno se evapora. ¿Listo? Se evapora, pues, el sabor y ya pierde ahí como la utilidad. ¿Listo? Y si también me paso de, se me va la mano con la, con la esencia de base de alcohol, pues, la preparación me va a quedar amarga también. Entonces, sí recomiendo usar productos de muy buena calidad. ¿Listo? Tanto sea una pasta de vainilla o una esencia de muy buena calidad. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Ok, les voy a dejar el número de contacto de Sam Academia, 313-645-5107, para que nos puedan escribir al WhatsApp y con muchísimo gusto, luego de terminar este taller en vivo, les respondemos por allí. Claro que sí, para las futuras clases. Y sí, vamos a continuar con nuestros talleres en vivo, nos están preguntando para todos los que nos ven desde otros países. Claro que sí. Y si ya quieren, pues, la asesoría virtual o la clase virtual también, si escriben eso sí con tiempo porque son pocos cupos, entonces para que tengan como toda la atención pues de Sam Academia. Listo. En este caso utilizamos esencia de vainilla 5 gramos. 5 gramos o una cucharadita. ¿De pastaroma? De pastaroma. Ok. Pero pueden usar la esencia, también les voy a mostrar otra que tengo. Esta también es muy buena, esta viene en una presentación también más pequeña. Entonces es esta también, esta es esencia y esta es una pasta, pastaroma, se llama así, de vainilla. Otra que también es muy buena es la vainilla México, o si tienen la vaina, los que nos están viendo en otros países, si tienen la vaina natural de la vainilla también la pueden usar. Queda súper rico y perfuma bastante. Entonces, para aclarar una duda acá, nos comentabas en un rato que no era necesario calar la manzana. No, no es necesario solo rayarla. Yo simplemente la pelé y la rayé. Listo. En el horno pues ella se va a cocinar porque está pues pequeña y va a quedar bien. No se va a visualizar deshidratada. No, no se va a ver así totalmente seca ni nada. Listo. Ah, súper, súper. Por allí me están colocando caritas con corazones, vamos a ver cómo nos quedan nuestros deliciosos muffles. Sí, 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 ya casi están. Yo sé que como esto pues es en vivo, está ahora como en la espera de que la vainilla ya lo quiere ver el resultado. Pero también pues nos da tiempo para aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Y en caso de utilizar la vaina de vainilla, ¿sería cuántas unidades de vaina? Una. Con una es suficiente. ¿Listo? Con una es suficiente. Y pues la vaina, utiliza la semilla y la vaina ya la puedes guardar. Ya sea para perfumar tu azúcar o para hacer una infusión que necesitas para otra preparación. Y en Tienda Pan estoy leyendo que están colocando que está disponible la vaina de vainilla. Y vuela, vuela porque la aman pues todo este tema de pastelería. Sí, 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 sí. Es algo como decir un tipo de oro. De caviar pastelero. Sí, o algo así, así como caviar pastelero. Yo sé que acá en Colombia es muy costosa, pero en otros países es mucho más económico. Pero realmente el sabor que da, inviértanlo. Sí, porque si ustedes quieren hacer una torta realmente de vainilla, vainilla, háganla con la vaina y les aseguro que va a ser pues lo mejor. El sabor es totalmente diferente a la vainilla tradicional que todos estamos acostumbrados a tener en el paladar. ¿Listo? Ya, me pito el horno. Ay, pito el horno, qué alegría. Listo, entonces ahorita que venga Alejandra le preguntamos sobre la temperatura y el tiempo para que les quede a todos claro, súper claro. Ah, les voy a colocar acá el número de WhatsApp. Permítanme, yo les escribo acá en los comentarios. 3, 13. Unos 3, 4 minutos, ¿listo? Está muy paladito, voy a decirlo. Oye, como son más grandes, extendemos el tiempo de hornear. Entonces demen unos 5 minutos más. Sería en total ¿cuánto? Eh, acá ya pasaron 20, entonces le voy a dar otros 5 minutos. Recuerde que los que yo estoy haciendo son más grandes que los cupcakes tradicionales. ¿Listo? Todo el tamaño del cupcake tradicional. Y como tiene pues la manzana, la jugosidad de la manzana, también aporta humedad. Sí, aporta humedad y mientras se evapora pues ese líquido se demora más en la cocción. ¿Listo? Pero lo importante es que sea la temperatura, 175 grados, ¿sí? Y a partir de los 15 minutos ya pueden ir mirando si les falta a la preparación o no. ¿Listo? Ok, por acá nos están colocando. Gracias por la explicación, Alejandra, muy querida. Qué belleza de cuchillo, qué belleza de... Poco a poco pueden ustedes ir comprando sus utensilios. Es muy importante que la gramera, comencen por la gramera, por favor. La gramera es súper esencial, tanto como son las cucharas, medidoras. Ya les dije que facilita mucho el pesaje o el alistamiento de nuestras recetas. Para lo que es polvo, de hornear, canela, todos esos polvitos que son poquitos, que muchas veces las grameras no logran pesar. Entonces estas cucharas es mucho más fácil trabajar con ellas. Las tazas también medidoras, no la taza pues del café ni la del chocolate, sino las tazas medidoras también son esenciales para que las tengan en la casa. Hay muchas recetas que vienen en tazas, las pueden transformar pues a gramos también. Y también, ¿qué otra cosa les sirven? Pues las espátulas. Ustedes vieron que un batidor de globo esencial, listo el batidor de globo. La espátula de silicona también, su molde ya que están haciendo pues muffins o cupcakes, entonces su molde ya sea para torta, para muffins, para cupcakes, tengan ahí. ¿Listo? Ah, listo. Y ya pues si ya quieren ya que se acerque el Día de la Madre también pueden pedir la batidora. Bueno, batidora, si ya quieren una batidora más grandecita o con un poco más de fuerza para hacer pues proyectos a futuro más grandes. Entonces sí, una batidora la pueden ir colocando ahí en la lista de espera o si no, pues para diciembre. Y que en internet hay muchas ofertas ahorita, todo el comercio virtual tiene ofertas súper. Eso está full, eso está full. Entonces en todo lado te llega publicidad de cosas para cocina, qué hornos, qué batidores. Entonces si tienen pues el presupuesto lo pueden hacer, aprovechar las ofertas en esta temporada. Yo sé que estamos en cuarentena pero es chévere aprender otras cosas. Y también yo sé que las recetas pues que les presento es para que cualquier persona las pueda hacer. No tienen que tener un conocimiento previo de pastelería, sino que no más ánimo y que tengan las ganas de hacerlo. Y miren que les va a dar un muy buen resultado, creo. Qué delicia. Aleja, ¿nos confirmas porfa cómo podemos conservar esta masa en caso de conservar la masa y cómo conservamos los muffins luego de hecho? ¿Y la masa cruda como tal? Sí. Listo, entonces si les sobra un poco de masa o no la quieren hornear, lo van a guardar en un recipiente bien tapado en la nevera y al otro día lo pueden usar. ¿Listo? Entonces va a servir de un día para otro. ¿Listo? Más, no más de un día porque ya pierde como sus propiedades. ¿Listo? Ok. Le vamos a dar como la maduración, digámoslo así, de un día para otro. ¿Y en caso de que ya estén listos? Y en caso de que ya estén listos, los pueden consumir, los guardan pues a temperatura ambiente. Si ya no los van a consumir el día de hoy, se aconsejo por la manzana tenerlos bien tapados en un recipiente y en la nevera. Ya si los quieren calentar a la hora de comer, microondas 20 segundos y ya está listo para consumir. ¿Listo? Listo. Entonces voy a mirar el horno que yo creo que ya sabe. Y yo les voy recordando para que nos acompañen el día de mañana con el taller de buñuelos y almohábanas, mañana miércoles. El jueves no se pueden perder la galleta de choco chips súper deliciosa que nos acompaña Angie Suárez. Y el viernes el brazo gitano de frutas en la compañía de la empresa Le Zafre. Y el sábado, para todos los que me están preguntando por allí, en la mensajería de WhatsApp o Instagram les daré toda la información del taller virtual con el 50% descuento y cupos limitados con el mousse de maracuyá. ¡Ay! Ya salieron nuestros muffins. Esto mueve, riquísimo, riquísimo. Sí, los hacen con azúcar morena. ¡Guau! Esto creció. Impresionante. Como dice Gusto de Ratatouille, cuando se quiere cualquiera puede cocinar. Claro que sí. ¡Ay! Qué bella referencia. Es el chef Gusto. Voy a ponerlos acá y yo voy a llevar la mano de esta para allá. Y bueno, tenemos AMA Academia, un espacio ideal para materializar todos los proyectos que tienes en mente con respecto a pastelería, aprender a costearlos. Es un proyecto, un emprendimiento, un proyecto de vida. Claro que sí. ¡Qué delicia! Y el aroma que es tú, desprende nada. Es riquísimo. Huele divino. Ya, ya me caracterizaron por eso. Me mandaron por allí un mensaje. Como dice Nati, huele divino. Huele riquísimo, divino. Ahí, vamos a ver si acá está. Vamos a hacer el voltaje. Sí, espectacular. Voy a ir colgando. Bueno, todos con lápiz y papel en mano. Voy a repetir el número de Sam. Entonces, ¿ya tienen lápiz y papel en mano? Es 313-645-5107. Espectacular. Nos están colocando por allí. Muchas gracias, Aleja. Es riquísimo. Las personas que lo hicieron con nosotros, que manden las fotos. Sí, esperamos todas las fotos, que siempre nos envían fotos. Nos alegra ver cómo ustedes varían esas preparaciones, porque es muy interesante el punto de vista de cada uno, que le colocan, por qué lo reemplazan. Claro que sí, ahora le vamos a poner las almendras. Eso ya es opcional. ¡Qué linda ruleta! ¡Ay, sí! Divina. Tienes muchas cosas curiosas. Ahí uno empieza a comprar una cosita, y poco a poco ya se va llenando de... Espero, pues, que sean útiles, ¿no? Y ya el último, por acá. Esto huele, no se imaginan. Sí, esta ruleta fue un regalo que le hicieron a Aleja, entonces allí sí, no sabemos dónde la consiguió. Mi amiga, mi amiga Nina, no sé si me estará viendo, pero... Un saludo, que estoy aquí la vea, pero no lo hemos podido. Listo. Entonces acá ya terminamos la presentación aquí. ¡Qué belleza! Y de esta forma vamos terminando el taller de la tarde de hoy. Claro que sí, a estos que están aquí les voy a poner las almendras. Almendras, es opcional, o si quieren en crudo, antes de cocción. Y antes del horno les colocamos azúcar y canela, que es lo que se ve allí. Muchísimas gracias, Aleja, por brindarnos tu tiempo, tu conocimiento, toda la mejor actitud para enseñarnos estas deliciosas recetas. Y qué alegría que todos ustedes nos estén acompañando a realizarlas, a preparar desde cero. Los espero en la próxima ocasión. Espero que les guste muchísimo, muchísimo esta receta. La preparen y aprendan mucho con nosotros. Entonces nos vemos en la próxima. Un beso para todos, que disfruten mucho esta receta. Yo ya estoy que le pongo acá ya la muela al muffin. Entonces esperemos aquí. Les voy a destapar uno acá. Sí, destapemos. Realmente el olor es tan rico que no se aguanta. No se aguanta, Eva. No se ve caliente, caliente. Está bien caliente. Y vamos. Ahí se ve la manzana. Súper esponjoso. Súper esponjoso. No se imaginan el olor de esto. Listo. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos mañana. Mañana no se pierdan la preparación de buñuelos y almohabanas. Nuestra cita dulce a las 3 y media. Así que los dejo con esta delicia de ruleta. Vamos a... Te damos la vuelta. Bueno, chao, chao. Chao. Chau. Chau.